Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos este día en el que se cumplen 76 años de la liberación del campo de concentración de Mauthausen. El 5 de mayo de 1945 un pelotón de la decimoprimera división acorazada Thunderbolt de los Estados Unidos liberó el campo de Mauthausen situado a unos 20 kilómetros de Linz en Austria. Unos 10.000 españoles habían sido deportados allí entre 1940 y 1945. La mayoría eran soldados republicanos que al perder la guerra civil pasaron a Francia y acabaron en los campos de concentración de las playas del Rosselló. Al empezar la Segunda Guerra Mundial, algunos fueron movilizados al frente de batalla y otros se integraron en la resistencia. Para conocer mejor cómo llegaron los españoles a ese campo, cuál fue su papel antes, durante y después de la liberación, nos acompaña hoy la doctora Silvia Rivelles de La Vega, doctora en Historia por la Universidad de Extremadura y especialista en la guerra civil española, a quien sin más dilación cedo la palabra. Muchas gracias Silvia y adelante. Hola a todos, me llamo Silvia Rivelles de La Vega y me gustaría empezar agradeciendo al Instituto Cervantes de Nueva York y en especial a su director Richard Bueno Hudson la oportunidad que me ofrece de estar hoy aquí con ustedes para hablarles sobre este tema tan apasionante importante para mí que es la liberación del campo de concentración de Mauthausen y la deportación de los españoles a dicho campo. Hoy, 5 de mayo, se cumplen 76 años de aquella liberación. Vamos a empezar con, en primer lugar, me gustaría ofrecer esta conferencia a la memoria del profesor David Wingard Pike, un gran amigo, un gran profesor, un gran investigador que es el autor de la obra canónica sobre los españoles en el campo de concentración de Mauthausen. Se titula Españoles en el holocausto, vida y muerte de los republicanos en Mauthausen. Es un libro que se publicó a principios de este siglo, del siglo XXI, primero en inglés, después en español, y del que han bebido a continuación absolutamente todos los libros que han aparecido a continuación. Pues desde aquí, un recuerdo muy especial y muy cariñoso a ese gran académico y profesor y amigo David Pike. Bueno, vamos a empezar situando Mauthausen en el mapa. ¿Dónde está Mauthausen? Mauthausen es un pueblecito pequeño que se encuentra unos 20 kilómetros al sureste de la ciudad de Linz, en Austria, a orillas del río Danubio. Hoy en día, cuando se visita al pueblo de Mauthausen, pues es un pueblo verdaderamente idílico, con calles empedradas, con las casas pintadas de bonitos colores. Si uno lo visita en verano o en primavera, el pueblo está lleno de flores, personas andando en bicicleta, y es difícil imaginarse que a apenas 4 kilómetros de este idílico lugar, a orillas del río Danubio, fueron asesinadas cientos de miles de personas entre los años 1938 y 1945. El trayecto, cuando uno llega a la ciudad o al pueblecito de Mauthausen en tren, para llegar hasta el campo, hay que atravesar primero el pueblo por todo su centro, como pueden ver en esta fotografía de la izquierda, y una vez que se abandona el pueblo, se sube por una carretera bordeada de árboles y de verdor, serpenteante, que llega hasta lo alto de una meseta, desde donde se divisa, se obtiene la primera vista del campo, que como pueden ver ustedes, tiene aspecto de fortaleza, parece un fortín, es el único de todos los campos del sistema concentracionario nazi que está construido en granito, fue construido por los propios deportados, y se le denomina el campo español, porque como veremos, fue construido, podemos decir mayoritariamente, por presos españoles, de eso vamos a hablar en un momento. Bueno, ¿cuáles fueron los orígenes del campo? ¿Por qué se fundó el campo de Mauthausen? El campo se estableció en 1938, después de Lanschluss, que fue la anexión por parte de Alemania de Austria, originalmente estaba hecho de barracones de madera y alambre electrificado, los primeros prisioneros que llegaron al campo fueron presos comunes y presos políticos, alemanes y austriacos, sobre todo, cuya misión era explotar la cantera, de la que hablaremos en breve. Y los primeros españoles llegaron el 6 de agosto de 1940, y el mayor contingente de españoles, la mayoría de los españoles, llegaron entre esos años, 1940 y 1941. Muchos de ustedes se preguntarán cómo es que en un campo de concentración nazi había deportados españoles, había presos españoles, si España se había mantenido neutral en la Segunda Guerra Mundial. Les voy a contestar a esta pregunta, es muy sencilla. Como muchos de ustedes saben, en España se libró una guerra civil entre 1936 y 1939, y el 1 de abril terminó dicha guerra con la derrota del ejército republicano. Entre enero, en los meses de enero, febrero y marzo de 1939, cientos de miles de hombres, mujeres y niños, cruzaron la frontera francesa, huyendo del avance de las tropas nacionales, de las tropas vencedoras de Francisco Franco, e intentando llegar a los Pirineos para cruzar la frontera y poder refugiarse allí. La avalancha humana que recibió Francia fue verdaderamente terrible. Los campos de internamiento que se establecieron, como pueden ver en la fotografía de la izquierda, prácticamente en muchos casos no tenían las más mínimas condiciones humanitarias, no había un lugar en el que refugiarse, no había agua, prácticamente no había alimentos, no había sistemas sépticos, en fin, no sé, era un desastre absoluto, unas condiciones completamente terribles. Y a esto se unió que a finales de agosto de 1939, Francia le declara la guerra a Alemania. Alemania entra en guerra con Francia y con el Reino Unido, y el gobierno francés se ve en la obligación de movilizar a sus hombres para que entren en el ejército a luchar para defender el país. Entonces el gobierno francés ve la posibilidad de utilizar a estos españoles que están internados en campos de refugiados, ve la posibilidad de utilizar a estos españoles como mano de obra barata. Les da tres opciones, les dice podéis regresar a España, que era un destino muy poco apetecible para muchos de ellos, ya que estaban o habían salido de España precisamente huyendo del franquismo, del sistema de la represión franquista. Otra opción que se les dio fue alistarse a la legión extranjera, que fue una opción que algunos eligieron, no muchos, y la tercera opción fue entrar a formar parte de las compañías de trabajadores extranjeras que se formaron y se nutrieron principalmente de españoles. Fue un total de 250 compañías que se dedicaron a trabajar en labores de fortificación en todo el país, dependían del ministerio de defensa francés. En muchos casos aquellos hombres, aquellos españoles que estaban trabajando para el ministerio de defensa francés, incluso vestían uniforme francés. Cuando a partir de abril de 1940 se ven las intenciones de Hitler de regresar, o sea, de devolver la maquinaria de la guerra hacia Europa occidental, invadiendo Holanda y Bélgica y por fin entrando en Francia, estas compañías de trabajadores son barridas por el ejército alemán y se hacen miles de prisioneros franceses, entre ellos, por supuesto, estos españoles que estaban trabajando en esas compañías de trabajadores. Y en un primer momento estos españoles son llevados a campos de prisioneros de guerra con los soldados franceses, pero una vez que llegan a estos campos de prisioneros, llamados estalags, se dan cuenta que no son ciudadanos franceses, que son españoles, que los españoles no están participando en la guerra y no se sabe muy bien qué hacer con esos prisioneros. Y nos encontramos con esta cita, esta circular de Auguste Gruber, que era el gautelier del distrito del Oberdonau, es decir, el gobernador del Alto Danubio, que nos dice, cuando ocupamos Francia, cuando los alemanes ocupamos Francia, el año pasado, Herpetain nos ofreció 6.000 rojos españoles y nos dijo, no los necesito y no los quiero. Le ofrecimos esos 6.000 rojos al jefe de Estado fascista Franco. Los rechazó diciendo que nunca repatriaría a quienes habían combatido por una España soviética. Entonces, se los ofrecimos a Stalin, proponiéndole transportarlos. Herre Stalin y su Comintern se negaron a aceptarlos. Así que los rojos españoles terminaron sus días en Mauthausen. Y así fueron llegando poco a poco a bordo de trenes estos prisioneros españoles que iban siendo sacados de esos estalags y llevados al campo de concentración alemán. Bueno, la llegada a Mauthausen ha sido narrada por infinidad de testigos, por infinidad, por bastantes testigos presenciales de todas las nacionalidades. Y casi todos coinciden. Yo he hecho una especie de resumen para contarles a ustedes cómo llegaban aquellos prisioneros al campo de concentración. La llegada era siempre a bordo de trenes que paraban en la estación de Mauthausen. Normalmente los prisioneros llevaban dos, tres o cuatro días incluso en esos trenes, en los que no recibían agua ni alimento de ningún tipo. Y al abrirse las puertas de los vagones se daban cuenta incluso de que algunos de los viajeros con los que iban habían muerto en el trayecto. Cuando llegaban al andén se bajaban del tren y allí les esperaba una comitiva de guardas de las SS acompañados por perros que a porrazos los hacían descender de los vagones y les ordenaban que se formasen para marchar, para caminar hasta el campo que como hemos dicho se encontraba más o menos a unos cuatro kilómetros de distancia del pueblo de Mauthausen. Los autores, muchos de estos testigos recuerdan aquellas marchas con auténtico horror. Llevaban, tenían que ir caminando, llevaban sus maletas, las pocas pertenencias que tenían iban cargando con ellas y los perros iban azuzando a los presos con ladridos y, en fin, cuando uno de los presos se caía al suelo, bien por extenuación o porque tropezaba o por la razón que fuese, los guardas se lanzaban sobre él y lo mataban a porrazos. Ese cadáver era echado a un lado, a la cuneta, y allí lo dejaban hasta que al día siguiente pasaba un camión a recogerlo. Los efectos personales de ese hombre que había caído eran recogidos por otro preso, por una orden de uno de los guardas y aquella terrible marcha continuaba hacia la carretera arriba en dirección al campo. Daba igual que fuese verano, invierno, que estuviese nevando, lloviendo, las marchas se realizaban a una velocidad de vértigo. Una vez los presos llegaban al fortín, se entraba por lo que se llamaba la entrada de los garajes, que es una entrada lateral en la que había que atravesar el lugar, los garajes, donde se guardaban los coches del campo. Se subían unas escaleras y entonces los presos llegaban al Appleplatz, que es la plaza principal. Allí se les obligaba a ponerse contra la pared, dejar todas sus pertenencias delante de ellos y entonces los capos, que eran otros prisioneros pero que estaban un nivel por encima de los prisioneros normales, eran unos prisioneros que ayudaban a los SS a manejar a los demás prisioneros y que iban armados con porras. Estos capos entonces buscaban entre las pertenencias de los presos a los que se los obligaba primero a desnudarse y dejar todo delante de ellos. Los capos entonces buscaban entre las pertenencias de los presos si encontraban joyas o relojes o artículos de valor, dinero, eso se lo daban, se lo entregaban a los guardias SS y ellos, los capos, se quedaban con alimentos que encontrasen, galletas o con pequeñas pertenencias, con tabaco o lo que fuese. Entonces los hombres desnudos eran dirigidos hacia las duchas, que ven aquí en esta foto abajo a la izquierda, esta es una fotografía que tomé durante mi visita al campo. Se les bajaba a las duchas, como digo, se les afeitaba, se les rociaba con polvos desinfectantes y entonces entraban en estas duchas que como ven tienen unas cañerías con unas alcachofas por las que salía el agua y en fin el agua caía desde arriba, se les desinfectaba, se les lavaba bien y de nuevo se les obligaba a subir a la plaza, donde de nuevo se les ordenaba que se mantuviesen firmes a la espera de órdenes. Por fin se les dividía en grupos y se les enviaba a sus blogs o sus barracas correspondientes. Una vez llegaban a las barracas, allí se tomaba nota de sus nombres, en fin, de una serie de datos que tenían que ofrecer y se les entregaba el pijama o el uniforme famoso de rayas llamado drillich y se les asignaba una cama. En esta foto que tomé del interior de una de las barracas, de nuevo se ve muy mal, lo siento, son unas literas muy pequeñas y en el momento en el que el campo estuvo absolutamente atestado, en los años 1944, finales 1945, en estas camas a veces tenían que dormir hasta dos y tres hombres. Aquí empezaba ya por completo el proceso de deshumanización, ya se les había retirado su ropa, sus pertenencias, se les había afeitado, se les había limpiado, ya no eran hombres, ya se habían convertido en bestias. Dentro del campo los prisioneros estaban categorizados y estaban marcados por unos triángulos de colores que llevaban cosidos al uniforme, los llevaban cosidos en la pechera, en una de las mangas del uniforme y también en la pernera del pantalón. Y esa categorización iba por colores para que fuese fácil identificar el crimen de los prisioneros. Los rojos eran los prisioneros políticos, tenían un triángulo rojo, los verdes eran los presos comunes que habían cometido diferentes delitos, los rosas eran los homosexuales, los marrones los gitanos, los negros los asociales, los dos triángulos amarillos, uno invertido formando la estrella de David, eran los judíos y por fin los azules, los triángulos azules eran los apátridas, es decir, los que no pertenecían a ningún país que estuviese en la guerra, implicado en la Segunda Guerra Mundial. Y este triángulo se daba generalmente a los españoles, aunque en algunos campos, como por ejemplo en Buchenwald, los españoles llevaban el distintivo rojo y no el azul. Pero en fin, por lo general los triángulos azules eran siempre los españoles. Bueno, ¿cuántos españoles fueron deportados a los campos? Bueno, según diferentes testigos, testigos españoles del holocausto que estuvieron en el campo de concentración, hay diferentes cifras, Casimiro Climent es uno de ellos y nos da esta cifra, Manuel Razola, comunista, nos da esta otra y José Esther Borrás, que era un anarquista catalán, nos da esta otra cifra. Esto es un poco por sus observaciones, por lo que ellos pudieron saber a continuación, etc. Hoy en día ya tenemos una idea más concreta sobre el número de españoles que se deportaron, que fueron deportados a estos campos y esa cifra es de 9.161, de los cuales 4.453 perdieron la vida durante la deportación, es decir, más o menos la mitad. En Pares, que es el portal de archivos españoles, existe una página web para aquellos que estéis interesados o que tengáis, tal vez, que hayáis descubierto o que tenéis algún familiar que haya sido deportado al campo de Mauthausen, hay un motor de búsqueda, un buscador de españoles deportados a campos de concentración, donde se puede poner el nombre del deportado o se puede buscar por provincia o incluso por población y aparece una pequeña biografía muy sencilla sobre el deportado en cuestión que estéis buscando. Así es que si estáis interesados, que sepáis que el portal de archivos españoles cuenta con esta herramienta que puede ser muy interesante. Bueno, vamos a hablar de la cantera de granito, la cantera de granito que está situada a apenas un kilómetro del campo y que es la razón de ser del campo, es decir, el campo se construyó junto a la cantera para que los prisioneros la pudiesen explotar. Antes de la llegada de los prisioneros al campo, la piedra se extraía por explosiones y esa piedra se cargaba con la ayuda de grúas en camiones y por una rampa esos camiones subían y se llevaban la piedra a su destino. Pero cuando llegaron los prisioneros para castigarlos, porque esto era un campo de castigo, para castigarlos, pues el transporte de las piedras a lo alto de la cantera se hacía a espaldas de los presos. Era muy importante, muy importante elegir el tamaño de la piedra. Si un preso elegía una piedra demasiado pequeña, corría el riesgo cuando llegase a lo alto de la rampa o de la escalera después, de que el guarda SS o el capo que estaba a cargo del comando de trabajadores decidiese que esa piedra era demasiado pequeña y obligase al prisionero a bajar con la piedra de nuevo cargada en la espalda y coger una más grande para volverla a subir. Las piedras normalmente pesaban unos 30 kilos y los prisioneros, como digo, tenían que subirlas al lomo, a la espalda. Se construyó una escalera de 186 peldaños que sustituyó a la rampa y se la conocía como la escalera de la muerte. Aquí pueden ver a un grupo de prisioneros subiendo por la escalera con las piedras a la espalda. Y, en fin, caer en la cantera era prácticamente una sentencia de muerte. Se calcula que el promedio de vida de un prisionero que llegaba a la cantera era aproximadamente unas tres semanas. En tres semanas los prisioneros solían morir por las condiciones tan terribles en las que trabajaban. Estaban expuestos a los elementos, daba igual que fuese verano o invierno, temperaturas gélidas o temperaturas verdaderamente calurosas, que lloviese o que hiciese sol. Los prisioneros tenían que trabajar, subían estas escaleras una media de 12, 13, 14 veces al día cargados con esas piedras, recibían un rancho con un valor calórico absolutamente insuficiente. Se ha calculado que el valor calórico de la comida del rancho que recibían era de unas 900 calorías, no llegaba a los 1.000 y un hombre que lleva a cabo este tipo de trabajo físico necesita entre 3.500 y 4.000 calorías para poder sobrevivir. Por lo cual nos podemos imaginar el índice de mortandad altísimo en la cantera. La escalera se terminó de construir en abril de 1941 y para inaugurarla, digamos que, en fin, se inauguró con una visita de Himmler. Aquí tenemos las fotos en las que aparece la visita de Himmler y bueno, también en esa época fue cuando se construyó el campo como lo conocemos hoy en día. El campo como vemos es de granito, granito sacado de la cantera y su construcción se terminó en 1941 y como he apuntado anteriormente, en esta época el 60% de la población concentracionaria del campo, de la población del campo, eran españoles. Por lo cual podemos decir que el grupo nacional mayoritario que construyó el campo fueron los españoles. Bueno, vamos a continuar con la historia. Antes les quería enseñar unas fotografías que yo tomé cuando visité el campo de la escalera y la cantera. Hoy en día la escalera sigue intacta, se baja, se puede subir y bajar y la verdad es que es un sentimiento bastante fuerte el que se siente cuando se sube y se baja por esta escalera y la cantera, como pueden ver, ya no se explota se ha mantenido, se mantiene, ha crecido la vegetación a su alrededor y es simplemente parte de la visita, parte del memorial del campo de concentración de Matausden hoy en día. Bueno, empieza el germen de la resistencia es decir, los prisioneros empiezan a organizarse para poder resistir las terribles condiciones que había en el campo. Empezó con los españoles en 1941 y dirán ustedes ¿por qué los españoles? Bueno, es una razón muy sencilla. Los españoles llevaban en guerra, habían pasado por una guerra en España entre 1936 y 1939, muchos de ellos ya habían estado tres años por lo tanto viviendo en condiciones absolutamente terribles lo que supone vivir una guerra. Después estos españoles, estos hombres, habían pasado por los campos de internamiento franceses, por las compañías de trabajadores francesas en condiciones terribles y llevaban en el campo pues un año muchos de ellos llevaban en el campo pues un año o seis meses eran hombres probados, eran hombres que sabían cómo moverse en la clandestinidad que sabían organizarse y en fin, pues fueron los primeros que organizaron ese germen de la resistencia. ¿Qué hicieron? Pues su idea era gradualmente ir apartando a los verdes y a los rojos que eran los austríacos y los alemanes de sus posiciones privilegiadas. Es decir, tenemos que tener en cuenta que esto es un campo de concentración en el que hay decenas de miles de hombres viviendo. Hombres a los que hay que alimentar, a los que hay que vestir a los que hay que manejar. Y no solamente estamos hablando de los propios presos, también tenemos un enorme número de guardas que viven en el campo o en las cercanías del campo y estos guardas pues también hay que alimentarlos, vestirles, cortarles el pelo, etc. Y hay además un mantenimiento de lo que es el propio campo en sí, ya no solamente en la construcción, sino que se necesitan albañiles, se necesitan electricistas, fontaneros. Y entonces los españoles poco a poco van haciendo conocer esas habilidades que tienen y empiezan a meterse en los comandos de servicios. Los comandos son los grupos de diferentes especialidades dentro del campo. Había un comando de cocina, un comando de sastrería, un comando de barberos, un comando etc. Entonces los albañiles, carpinteros, mecánicos, herreros, electricistas o barberos se dan a conocer, dan a conocer esas habilidades y los alemanes, los SS, los sacan de la cantera o de donde estén para colocarlos en esas posiciones. Entonces poco a poco los españoles se van apartando de esas situaciones privilegiadas lejos de la cantera a los verdes y a los rojos, a los prisioneros de triángulo verde y triángulo rojo, pues que tal vez no tienen esas habilidades que ellos tienen. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, el comando de los barberos de los SS, es decir, de los hombres que cortan el pelo a los guardas SS, contaba con nueve hombres y ocho de ellos eran españoles. Y se les conocía con el sobrenombre de los barberos de Sevilla, claramente. Bueno, llegamos a un momento muy importante en la vida del campo de concentración, no solamente en la vida, sino en lo que después nos ha llegado sobre este campo de concentración y es que un español entra en la oficina central de administración del campo. Como ustedes saben, el sistema de los nombres en español es diferente al de aquí en Estados Unidos. Los españoles tenemos nombre de pila y después tenemos dos apellidos, el apellido paterno y el apellido materno. Cuando los españoles llegaban al campo, los alemanes se armaban un lío a la hora de inscribirlos a su llegada y también cuando se morían. Porque los alemanes eran grandes amantes de la burocracia y tomaban nota de todo, de la vida y de la muerte. Entonces, debido a esa dificultad para inscribir a los españoles, Juan de Diego Herranz entra en la oficina principal en marzo de 1941 y se le pone a cargo del Todesmeldung, que era el registro de defunciones. Este Juan de Diego, que era de Madrid, se dio cuenta enseguida de la importancia de poder chapurrear o más o menos hablar alemán para salir de la cantera y él le contó a David Pike, en múltiples entrevistas que tuvieron, le contó cómo mientras estaba en la cantera cargando con su piedra a las espaldas iba subiendo aquellos escalones repasando los verbos en alemán, como si fuese una letanía, conjugando el verbo haben, recordando vocabulario. Les preguntaba a los presos austríacos y alemanes para que le ayudasen a aprender alemán. Y gracias a esto logró entrar en la oficina principal y hacerse cargo del registro de defunciones, libro del cual después se hizo una copia. También tenemos otro momento clave, que es la entrada de otro español en la oficina de la Gestapo del Campo. Este español se llamaba Casimiro Climent y entró también en marzo de 1941. para gestionar las tarjetas de los prisioneros. Y este hombre, también por la misma razón, por esa dificultad que tenían los alemanes de inscribir los nombres españoles con esos dos apellidos. Y este hombre, Casimiro Climent, se las arregló para hacer una segunda copia clandestina de esas tarjetas de prisioneros con nombres y apellidos. También se las arregló para crear y esconder una segunda copia de todos los guardias SS. para que cuando el campo fuera liberado, estos hombres pudiesen ser llevados ante la justicia. Y también confeccionó una lista clandestina con nombres y direcciones de todos los españoles del campo para poder ponerse en contacto con sus familiares una vez el campo fuera liberado y escribirles y hacerles saber cuál había sido el destino de aquellos españoles. Cuando los americanos liberaron el campo, estos dos primeros elementos, las copias clandestinas de las tarjetas de los prisioneros y la copia de los guardias SS, fue entregada a los americanos tras la liberación y hoy se conservan en el Museo del Holocausto en Washington. Bien, además tenemos a dos españoles que entran en el laboratorio fotográfico. Todos los campos de concentración tenían un laboratorio fotográfico. Los alemanes les encantaba mantener... eran grandes amantes de la burocracia, les encantaba tener listas y tenerlo todo absolutamente fichado y distribuido. Entonces, cuando un prisionero llegaba al campo, se le tomaba una fotografía, se escribía su nombre, esas fotografías se guardaban. También se tomaban fotografías de los guardias SS que trabajaban en el campo y también fotografías del campo, fotografías de la vida a diario del campo o por ejemplo como la que hemos visto de la visita de Himmler. Solamente del día en que Himmler visitó el campo se sacaron 4.000 fotos, que es una barbaridad. Claro, hoy en día en el siglo XXI, 4.000 fotos no nos parece tanto. 4.000 fotos las tiene cualquiera en su ordenador. Hoy en día que tenemos teléfonos móviles y sacamos fotos hasta de lo que nos comemos. Pero en el año 1940, en los años 40, el sistema de sacar fotografías era muy diferente, era muy caro, era muy laborioso y sacar 4.000 fotografías en un día es verdaderamente espectacular. Por lo tanto, había muchas fotografías. El primero que entró en el laboratorio fotográfico fue Antonio García Alonso. He de aclarar que los presos jamás sacaron fotos, al menos no mientras el campo estuvo en manos de los alemanes. Los presos nunca sacaron fotos, todas las fotos las sacaba el director del laboratorio fotográfico. Hubo varios a lo largo de la historia del campo. Los presos simplemente hacían labores de revelado y de fichado. El primero que entró en el laboratorio fotográfico fue Antonio García Alonso, que entró en mayo de 1941 y creó una colección de 200 fotografías clandestinas. Él era el encargado de hacer copias de esas fotos. El director del laboratorio quería 5 copias. Una para el laboratorio, otra para la oficina de la Gestapo, otra para la oficina principal del campo, otra para las oficinas en Berlín y otra para las oficinas en Viena. 5 copias de cada fotografía. Pero Antonio García tuvo el valor de, en algunas fotos, sacar una sexta copia para esconderla. Y una vez liberado el campo, poder mostrar esas fotografías. Gracias a este valor increíble que tuvo este hombre, han llegado a nuestros días imágenes terribles del campo de concentración. Las fotografías que se salvaron en este campo fueron las únicas fotografías que se salvaron de cualquier campo de concentración. Mauthausen fue el único campo del que se lograron esconder fotografías para que después el mundo pudiese ver qué era lo que había pasado allí. Antonio García, además, testificó en los juicios de Dajau. Y después tenemos a Francisco Boix. Francisco Boix era catalán, también había trabajado como fotógrafo, y entró en el laboratorio en otoño de 1942 y se las ha arreglado para robar 2.000 negativos antes de la liberación. Estos 2.000 negativos los robó y logró, con la ayuda de más deportados dentro del campo, logró sacar esos negativos y esconderlos en un lugar seguro hasta que llegó el momento de la liberación. Y además, Francisco Boix testificó en los juicios de Nuremberg en 1946. O sea, dos piezas claves, dos españoles en estos laboratorios, en este laboratorio fotográfico que gracias a ellos podemos hoy en día saber cómo era la vida en el campo de concentración. Aquí tenemos una imagen de Francisco Boix en los juicios de Nuremberg, señalando con el dedo a uno de los oficiales nazis involucrados en el holocausto. Bueno, ¿cómo morir en Mauthausen? Había muchas maneras de morir en Mauthausen. La primera, ya la hemos visto, era esa marcha horrible desde la estación del tren del pueblo hasta el propio campo. Otra manera de morir era la cámara de gas. Otra manera de morir era por inanición, morirse de hambre, por exposición a los elementos, como vemos este hombre tumbado en la nieve, exhausto y muerto. Muchos hombres decidían suicidarse, lanzándose contra las alambradas electrificadas. Algunos fueron empujados desde lo alto de la cantera hacia el vacío por los capos o por los guardas SS por simple diversión. Y muchos también fueron, digamos, utilizados como dianas de tiro. Es decir, los guardas SS que estaban en las torres de vigilancia les decían a un grupo de prisioneros que echasen a correr hacia las alambradas y desde las torres de vigilancia tiraban sobre ellos para practicar el tiro y después simplemente testificaban que se habían intentado fugar. La vida en Mauthausen era, como en cualquier campo de concentración, era una situación verdaderamente dura y el día a día estaba diseñado para que los prisioneros de este campo muriesen dentro de él. A principios de 1943, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el ejército alemán empieza a perder fuerza. Hasta 1943, más o menos, el éxito es arrollador, pero tenemos entre el 23 y el 24 de octubre de 1942 que los alemanes son derrotados por tropas británicas en Egipto. Y esto pone a las fuerzas del eje en franca retirada desde Libia hasta la frontera oriental de Túnez y abre las puertas para una invasión futura sobre Sicilia e Italia. El 23 de noviembre de 1942 y hasta el 2 de febrero del 43, las tropas soviéticas lanzan una ofensiva que rompe el frente húngaro y el rumano. Y entonces, se queda aislado el sexto ejército alemán y Hitler prohíbe romper el cerco soviético, retirarse, por lo que este sexto ejército alemán presenta su rendición el 30 de enero y el 2 de febrero de 1943. Fue un golpe duro para los alemanes, fue un golpe duro, pero fíjense que esto ocurrió a principios de 1943, aún quedan dos años de guerra, es decir, el ejército alemán no estaba terminado, aún no. Esto coincide, estas derrotas en el campo de batalla coinciden con la llegada al campo de Mauthausen de los prisioneros N.N., Nacht und Nebel. ¿Quiénes son estos prisioneros? ¿De dónde viene su importancia? Bueno, los prisioneros N.N., viene el nombre de N.N., Nacht und Nebel, quiere decir noche y niebla, y el nombre sacado de una ópera de Wagner, ya saben ustedes que Hitler era un gran admirador de Wagner, y el nombre sale de una ópera de Wagner, el anillo, y en un momento de la ópera, el herrero que está construyendo un casco para hacer invisible al protagonista, le dice que con ese casco va a desaparecer como la noche y la niebla, y de ahí sale este nombre a estos prisioneros. Los prisioneros N.N. son prisioneros que habían sido detenidos en Francia, luchando en las filas de la resistencia, y se había decidido que se les deportase al campo de Mauthausen para que desapareciesen, como la noche y la niebla. No se les hizo juicio, no se informó a sus familiares hacia dónde iban, cuál era su destino, o simplemente se les subió en trenes y se les llevó hasta el campo de concentración de Mauthausen, para allí que se muriesen de extenuación. Uno de estos prisioneros fue Luis Montero Álvarez. Luis Montero Álvarez es el personaje por el cual yo he tenido que estudiar toda esta parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Luis Montero era un comunista español, asturiano, que luchó en la Guerra Civil, que se exilió en 1939, estuvo en un campo de internamiento en el sur de Francia, en Gurs, en los Pirineos Atlánticos, y se enroló en una compañía de trabajadores. Su compañía de trabajadores no fue de las que sufrió las detenciones o la apisonadora de esas tropas alemanas que entraron en 1940 y no fue llevado al campo de Mauthausen en ese primer momento, en 1940, sino que logró llegar a París y a partir de julio de 1941 entró en las líneas de la Resistencia. Estuvo luchando, como digo, en la Resistencia, en la Francia ocupada y fue detenido en noviembre de 1942 y deportado a Mauthausen en 1943, a finales de marzo de 1943. Dentro del campo de Mauthausen se convirtió en el secretario general del Partido Comunista de España. Había muchos comunistas en el campo de concentración de Mauthausen y él fue el secretario general del PC dentro del campo y se distinguió dentro del campo por la lucha y por la organización. Estos son unos documentos que he recuperado de Luis Montero, creados tras su ingreso en el campo, una tarjeta de la oficina y su tarjeta de prisionero y como tantos sería liberado aquel 4 de mayo de 1945. Ya nos estamos acercando a esa fecha. Se crean unos comités de resistencia dentro del campo, ya no solamente aquellos primeros comités de ayuda, sino un comité nacional español en la primavera de 1943, donde ya todos los españoles se unen indistintamente de la preferencia política para intentar luchar o para intentar salir adelante dentro del campo. Después tenemos comités nacionales francés y checo que se crean en el verano de 1943 y en el verano de 1944 surge el Comité Internacional y por fin el AMI, el Aparato Militar Internacional que se creó en septiembre de 1944. Ahora ya los alemanes sí que están desgastados, el Ejército Rojo avanza, avanza por Polonia, nada ni nadie lo para y ya se ve el final de la guerra. Aunque los alemanes siguen resistiendo, pero ya se ve el final de la guerra. Y este aparato militar internacional se creó para organizar a los presos en una defensa en el caso de que los SS decidan terminar con ellos. En ningún momento tuvieron armas, no hasta la llegada de las tropas liberadoras, pero sí habían decidido organizarse para luchar como pudiesen en el caso de que los SS quisiesen terminar con ellos, que era lo que se rumoreaba. Efectivamente llegan las órdenes de exterminar a todos los prisioneros más o menos en enero, febrero o marzo de 1945. Y bueno, era una cosa verdaderamente imposible de hacer, pero sí que lo que sí que se pudo hacer fue destruir toda la documentación, fotografías, fichas, etcétera, que se habían generado durante aquellos años. Solamente aquellos elementos que los españoles habían conseguido esconder sobrevivieron. Las fotografías y todos esos libros con los nombres de los muertos y las copias de las que hemos hablado. Como vemos aquí, Franz Ziegais, que era el comandante del campo, recibió órdenes directas de Himmler de matar a todos los prisioneros si se perdía la guerra. Una cosa que resultó ser absolutamente imposible de hacer, como hemos dicho. Entonces, los oficiales SS huyen, las tropas soviéticas y las tropas americanas ya están cerca del campo y los oficiales SS abandonan el campo en la noche del 2 al 3 de mayo de 1945. Fíjense que aguantaron prácticamente hasta el final. Aguantaron prácticamente hasta el final. Supongo que tendrían una fe ciega aún en, de alguna manera, poder salvar aquello. Pero, en fin, el caso es que huyen del campo y dejan el campo a cargo de los bomberos de Viena. No pensemos en los bomberos de entonces como en los afables y simpáticos bomberos de hoy en día. Los bomberos de Viena eran miembros de las SS, iban armados y eran hombres sin piedad también. O sea, que no eran las hermanitas de la caridad. Pero, en fin, se quedaron al cargo de, o se quedaron al frente del campo. Y Juan de Diego, que trabajaba en las oficinas, como hemos dicho, le dijo a Gierais antes de que este se marchase, le dijo, my commandant, para ustedes significa la noche, para nosotros la luz. Porque ya veían que la liberación llegaría. Bueno, vamos entonces por fin a ese 5 de mayo, el día de la liberación del campo de Mauthausen. El campo fue liberado por un pelotón de la 11 División Acorazada del Ejército de los Estados Unidos. Aquella mañana, el comandante de la división le pidió a un pequeño pelotón formado por 20 hombres al mando del sargento Albert J. Kosiek de Chicago, le pidió a este pequeño pelotón que hiciese una labor de reconocimiento en la zona buscando un lugar seguro por el cual cruzar el Danubio con todos los carros acorazados y que llevaban. Y este pequeño pelotón formado por 20 hombres salió del campamento y logró llevar a cabo su misión y localizar un lugar. Y mientras realizaban esa misión se encontraron con un pequeño campo de concentración, el campo de Gusen, Gusen 3, parece que fue el primero que liberaron y como ya habían llevado a cabo la misión que se les había encomendado esa mañana, pidieron permiso para liberar el campo. Se les concedió y el sargento Kosiek y sus hombres liberaron el campo de Gusen. Liberaron de hecho los tres campos de Gusen. Gusen 1, 2 y 3. Hicieron un cierto número de prisioneros que se llevaron con ellos y de vuelta a la base, alguien se cruzaron con un coche de la Cruz Roja que les indicó, ahí arriba al final de esta carretera hay una fortaleza, un campo de concentración enorme que aún no ha sido liberado. Y de nuevo el sargento Kosiek se dirigió hacia el campo, lo que resultó ser el campo de Matausen. Aquí tienen una pequeña maqueta que se encuentra en la Mical de Matausen en París, es una fotografía un poco mala pero les voy a intentar explicar un poco por dónde llegaron los americanos y qué es lo que vieron. Los americanos llegaron por esta carretera que es la carretera que viene del pueblo cuya foto hemos visto, una foto, o sea, cuya foto hemos visto, sí, pues llegaban por esta carretera. A la izquierda estaba el Rusenlager, o sea, el campo de los rusos, también conocido como la enfermería, el revier, es lo primero que se encontraron y después aquí delante estaba el campo principal. Esta es la entrada de los garajes por donde entraban los prisioneros que llegaban caminando de Matausen pero los alemanes no entraron por aquí, perdón, los americanos no entraron por aquí. Los americanos primero vieron el campo de los rusos, continuaron, giraron, dieron una vuelta al campo y entraron o llegaron a la puerta principal. Es decir, los americanos cuando entraron dentro del campo entraron por esta puerta que es la puerta principal. Y ahora me van a permitir que les lea las palabras del propio Kosciak que escribió un informe acerca de esos primeros momentos de la liberación. Cuando, como digo, primero llegan a ese Rusenlager o enfermería y esto es lo que nos cuenta Kosciak. Esta sección del campo estaba rodeada por una verja electrificada cargada con 2.000 vatios. Tras la verja había cientos de personas que se volvieron locos de contentos cuando nos vieron. Es una escena que no olvidaré jamás. Algunos estaban cubiertos, solos con mantas y otros estaban completamente desnudos, hombres y mujeres mezclados que formaban la turba más macilenta que jamás he tenido el disgusto de ver. Aún me cuesta creer lo que vi cuando la imagen vuelve a mi mente porque no parecían seres humanos. Algunos no debían pesar más de 25 kilos. Y aquí tiene dos fotografías ilustrativas. He hecho un poco de trampa porque esta fotografía en realidad es del campo de Ebensee que estaba muy cercano a Mauthausen y esta fotografía es de la liberación de Gusen, no de Mauthausen. Pero la visión como pueden ver de todos los campos era la misma. Horror y desolación pero alegría por parte de los presos de verse liberados. Bueno, a continuación los americanos entran en el fuerte. Aquí vemos las fotografías que se sacaron ese 5 de mayo. Estas fotografías seguramente las sacó el propio Boix que cuando el campo ya fue liberado cuando los SS se salieron y ya llegaban los americanos de alguna manera se hizo con una cámara de fotos y sacó estas fotos. Esta fotografía podemos ver a Kosiek hablando con algunos prisioneros y aquí a los americanos subidos en sus pequeños carros y vamos a ver qué es lo que nos cuenta Kosiek. Llegamos ante una gran puerta en la muralla de granito y un alemán la abrió. La traspasé el primero y se me recibió con la ovación más espectacular que jamás he recibido. Tras la puerta cientos de prisioneros estaban formados y al verme se pusieron tan contentos de ver a un soldado americano que todos empezaron a gritar y a llorar. Para esta gente mi aparición significaba la liberación de toda tortura y horror. Jamás había sentido tal sensación corriendo por mis venas. Me sentí como un famoso jugador al que todos saludan en el Soldier Field de Chicago. Es la primera vez que he visto a un grupo de gente tan contento de verme. Mientras contemplaba a la muchedumbre me di cuenta de lo que esto significaba para ellos y me alegré de haber hecho el esfuerzo de liberar el campo. Bueno, tras la entrada en el campo se les da un tour a los americanos. Los americanos visitan los hornos crematorios en fin se dan una vuelta por todo el campo el campo está atestado de gente esqueletos andantes gente a punto de morirse incluso aquí pueden ver los montones de cadáveres apilados por todas partes y la sensación que recibió la sensación que le dio a Kosiek y a los americanos fue verdaderamente terrible y sobre ese tour que le dieron por el campo Kosiek nos dice vi cosas que nunca habría creído de no haberlas visto con mis propios ojos nunca pensé que un ser humano podría tratar a un semejante de aquella forma los que quedaban con vida me hicieron preguntarme qué fue lo que les mantuvo vivos eran huesos y pellejo bueno los americanos se tienen que marchar llevan muchos prisioneros de los campos anteriores también se llevan algún prisionero de Mauthausen Mauthausen era un campo tan grande y había tantísima gente en él que decidieron como vieron que existía el AMI ese aparato militar internacional formado por los presos decidieron armarlos es decir se les dejó que entrasen en la armería y se armasen para que defendiesen o para que sí defendiesen el campo hasta la llegada de refuerzos americanos el día siguiente porque se temía que los SS pudiesen intentar volver a llegar al campo o lo que fuese y el caso es que los americanos dejaron a este grupo de prisioneros del AMI armados cuidando al campo hasta que regresaron al día al día siguiente pero antes de abandonar el campo esto fue lo que los presos tenían preparado preparado para ese pequeño ese pequeño pelotón de americanos que habían ido a liberarles y se lo voy a leer en inglés antes de abandonar el campo ese 5 de mayo los prisioneros sabían que los americanos o alguien seguramente los americanos les iban a liberar y estaban preparados se habían preparado con este bonito detalle para deleitarles con su con su himno con su himno nacional como digo los americanos abandonan el campo y se quedan un contingente del AMI a cargo de la seguridad en la noche del 5 al 6 de mayo y bueno se sacaron unas cuantas fotos de ese día y aquí tenemos en estas fotos en las pocas que se sacaron aparece en dos de ellas Luis Montero aquí lo tienen hablando con otros prisioneros ya ven que todos van armados algunos se han hecho con cascos de la armería con abrigos por supuesto con armas y aquí en esta otra foto este es Luis Montero que lleva en el brazo el brazalete blanco del AMI los que pertenecían al aparato militar internacional llevaban un brazalete blanco como distintivo aquí bueno este es un hombre simplemente que está con una ametralladora guardando el lugar bueno al día siguiente como digo regresaron los americanos ya en números muchos muy superiores a los del día 5 y se encuentran los americanos de nuevo que son recibidos esta vez con una pancarta escrita en español y en esa pancarta dice los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras aquí tienen esa pancarta escrita en la noche del 5 al 6 de mayo en sábanas escritas sobre sábanas colgada para recibir a esas tropas norteamericanas y con esto termino mi presentación espero que les haya interesado y que les haya gustado y de nuevo muchas gracias por escucharme y muchísimas gracias al instituto Cervantes de Nueva York y a su director por darme esta oportunidad de Nueva York y a su director de Nueva York de Nueva York